El, bombón asesino, sigue haciendo de las suyas Ninel Conde se integra a, el señor de los cielos 6. Foto, Telemundo Ninel Conde deleitó a sus fans en Instagram compartiendo un par de imágenes en donde aparece en bikini. La llamada, bombón asesino, empezó el año de la mejor manera, bajo el sol y en la playa. Empezando el año de la mejor manera. Buena vibra, buena energía, agradecida, feliz, con mucho mucho amor, escribió la también actriz de, el señor de los cielos. Les deseo que empiecen el año con la mejor energía también. Bien, estos días son los que nos pondrán en curso para el 2019. En otra foto apareció la famosa con un bikini top de encaje para disfrutar de los últimos días del 2018. Los fans no tardaron en reaccionar a las sugerentes imágenes en las redes sociales. Eres bellísima, escribió un seguidor. Qué linda que estás reina de la vida, otro de sus admiradores comentó. Me gusta tu bronceado, otra fan escribió. Estás muy hermosa diva de mujer, también se pudo leer entre los comentarios. Conde también se unió a la moda de compartir sus mejores nueve fotos del año en una publicación. La mayoría de estas imágenes consistían de ella mostrando su cuerpazo. Muy agradecida con Dios por un año de muchos retos que me hicieron crecer. Mucho amor de mi familia, proyectos y shows que amo, escribió. Gracias por cada sonrisa, lágrima, abrazo, baile, todo. Gracias 2018, que venga un 2019 recargado estoy lista. Les deseo el mejor año, besos a todos.